Estados Unidos señala a Hamas como única culpable de lo sucedido en Gaza los últimos días. A través de su embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, Washington quiso dejar clara su postura ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde condenó con firmeza los últimos ataques lanzados por la milicia palestina contra Israel. Las acciones de Hamas demuestran la falsedad de la idea de que la población de Gaza requiere de protección internacional, decía Haley. La población de Gaza no necesita protección de una fuente externa. Lo que la población de Gaza necesita es que les protejan de Hamas. La sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de este miércoles respondía al reciente lanzamiento en menos de 24 horas de más de un centenar de proyectiles desde Gaza a Israel, ataque que fue respondido con un bombardeo israelí a la franja. Se trata de las dos mayores ofensivas entre uno y otro que tienen lugar desde el año 2014. En las últimas semanas la tensión ha ido en aumento en la zona tras las numerosas protestas palestinas que exigen el fin de un bloqueo total que dura ya 11 años.